Pero mucho cuidado, que todo este protocolo, este proceso lo maneja únicamente el MinSA, ni los privados ni otros. Por ello, cuidado a esto, Romy. Así es, porque de verdad estas personas no tienen otro nombre. Son buitres que están ofreciendo por Internet, como ustedes pueden ver en este tuit mismo del Ministerio de Salud. Han ofertado vacunas a 6.200 soles una dosis y 10.000 soles las dos dosis, la vacuna de Sinopharm. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Salud? Que esto es falso. Ante la circulación de información falsa en redes sociales, el MinSA reitera a la población que las vacunas contra la COVID-19 son gratuitas y serán aplicadas únicamente en establecimientos públicos de salud autorizados a nivel nacional. Por el momento, no hay ningún particular, ningún privado que ofrezca o venda estas vacunas porque todos los laboratorios están trabajando directamente con los estados para que esta vacuna sea gratuita a la población porque estamos en medio de una pandemia, ¿no? No se puede lucrar con esto tampoco. No se deje engañar, no caiga, por favor, en estos cuentazos, o sea, por favor. Solo MinSA es el responsable de la vacuna.